¿Qué tal todos? Bienvenidos a la edición del mediodía de Acción 10 Cara a Cara con la Noticia. Les saludamos con muchísimo gusto, Daniela Obando Estrella, Maribel Montenegro y Richly Montenegro, quien da inicio con nuestras noticias. Una persona muerta, dos heridos y cuantiosos daños materiales dejó un accidente registrado este miércoles a la comunidad Tazdana, en Ciuna. En el hecho estuvo involucrado un camión cuyo conductor supuestamente perdió el control del vehículo y se estrelló contra una vivienda. La víctima fue identificada como Cristian Francisco Mondragón, de 21 años de edad, quien falleció este miércoles cuando viajaba en la tina de este camioncito, cuyo conductor supuestamente se durmió al volante perdiendo el control del vehículo y saliéndose de la vía, yendo a impactar contra una vivienda donde dejó cuantiosos daños materiales. El hecho se registró en la comunidad Tazdana, jurisdicción de Ciuna, en la región autónoma de la costa Caribe Norte de Nicaragua. Según medios locales, en el camioncito viajaban cuatro personas en total y dos resultaron lesionadas, entre ellos el conductor del vehículo, que se desplazaba de Managua hacia Bonanza, donde realizaban mantenimiento de aires acondicionados. Los daños en la vivienda fueron severos. Los lesionados fueron trasladados hacia un centro hospitalario de Ciuna, mientras agentes de tránsito realizan las debidas investigaciones en torno a esta tragedia vial. Heidi Solórzano, Acción 10. Un hombre fallece la noche de este martes al ser impactado por un taxi cuando intentaba cruzar la calle en la pista del mercado Carlos Roberto Güemes. Aparentemente la víctima era un bebedor habitual. Un hombre de identidad desconocida murió la noche de este martes tras ser brutalmente atropellado por un taxi cuando intentaba cruzar la pista del mercado Roberto Güemes en Managua. Según versión de personas que se encontraban en el lugar de la tragedia, la víctima se mantenía consumiendo licor en esa zona. Y lo único que conocen es que supuestamente habitaba en el barrio 18 de Mayo. La otra muchacha, mirá, le dio un impacto en seco, sí, en seco. Ya cuando lo tomamos, cuando lo cruzamos a la calle, ya el tercero ya no estaba. Se llevó la fuga y ya el señor de la farmacia, el doctor ahí se vino y ya no tenía vida el señor. Y él vive en la última estapa, el 18 de Mayo. Se cruzó aquí al otro lado para poder cruzar al otro lado, al otro andén, pero escuchamos un frenazo y nosotros pensamos, dijimos, lo mató al señor. Y mirá, le pasó encima en el cráneo, este taxero dobló para aquí a la fuente porque no siguió el camino. En el accidente resultó gravemente lesionado otro ciudadano que acompañaba al fallecido, siendo trasladado hacia el hospital Manolo Morales, donde sería valorado por médicos de turno. También venía con otra persona, así que salió lesionada. Esa persona venía del reparto chilla golpeada, ya venía con el brazo. ¿Se lo llevaron en un ambulante? Sí, al Manolo Morales se lo llevaron. Según información de medios de comunicación, entre ellos la Radio Ya, la Policía Nacional capturó horas después al conductor del taxi, identificado como Pedro Mairena, de 64 años de edad, pues este se había dado a la fuga al momento del percance. Con colaboración periodística de Tairis Guerrero, Yarik Zacalero, Acción 10. Un hombre de 75 años de edad perdió la vida al desplomarse cuando iba entrando a un baño en la terminal de buses del Mercado Roberto Güembes, en Managua. El fallecido viajaba desde Carazo hacia Managua para asistir a una terapia de recuperación de parálisis facial. El ciudadano Rodrigo Montenegro, de 64 años de edad, murió tras desplomarse cuando iba ingresando a un baño ubicado en la terminal de buses del Mercado Carlos Roberto Güembes, en la capital. Según familiares, el fallecido, quien había llegado desde el municipio de San Marcos del departamento de Carazo hacia la capital para asistir a terapias la mañana de este miércoles, tenía varias enfermedades, entre ellas diabetes y parálisis facial. Solamente entró al baño y cuando salió se desmayó, cayó al suelo nada más. Parece que le dio un infarto al señor. Y cayó rotundamente al suelo y ahí nomás quedó. Quisieron ayudarlo, pero no se pudo hacer nada más. Tenía pues enfermedad, pues como... Era diabético, pues. Padecía del corazón y padecía de diabetes. Donde hacen terapias para caminar o... Él tenía una terapia porque le hacían en la cara a él. ¿Derrame facial? Un derrame facial, exacto. Yo tenía tiempo ya. ¿Cuánto se hizo? No me acuerdo, la verdad. Los hijos y la esposa del fallecido solicitaron a forenses que no trasladaran el cadáver hacia el Instituto de Medicina Legal, puesto que creen que el señor falleció producto de alguna de sus enfermedades. Que son por los grandes calores que han habido en todos estos días y parece que ya como vos sabes, la edad, las enfermedades que hay, la azúcar, presión, parece que no logró aguantar el señor su corazón, no resistió. Expertos en salud han advertido que en esta temporada calurosa los más afectados son las personas mayores de 60 años con múltiples enfermedades, por lo que lo ideal sería hidratarse y no exponerse mucho tiempo al sol para evitar golpes de calor. Con cámara de Julio Real, Cati Molina, Acción 10. Un hombre fallece asfixiado al atorarse con un trozo de hígado de res mientras comía en la casa de su mamá en el municipio de Potosí, departamento de Rivas. Una lamentable tragedia ocurrió la tarde de ese recién pasado martes en la comunidad de Limonal del municipio de Potosí, departamento de Rivas, tras el inesperado fallecimiento del ciudadano Wismar Antonio Estrada Arias de 51 años de edad, quien partió de este mundo terrenal mientras tranquilamente degustaba comiendo un trozo de hígado de res en casa de doña María Domínguez Fuentes, su madre de crianza. La tragedia ocurrió a las cuatro de la tarde y en medio de la desesperación de ver que su hijo se ahogaba, doña María pidió auxilio a los vecinos, pero la falta de conocimiento sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar fueron un obstáculo para reanimarlo. Minutos después llegaron oficiales de Cruz Blanca para practicarle los primeros auxilios y remitirlo de emergencia al Hospital Gaspar García Laviana, pero desgraciadamente no presentaba signos vitales. Estrada Arias se desempeñaba como triciclero en el mercado y parque central de la ciudad de Rivas, donde residía con su cónyuge, pero era originario del municipio de San Rafael del Sur Managua, lugar donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres a eso de las dos de la tarde de este miércoles. Con la colaboración de Steven Estrada desde Rivas en Acción 10, les informó Eva Torres. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédense con nosotros. Continuando con más noticias, expertos en el clima pronostican un ambiente muy caluroso con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados Celsius en algunas zonas del territorio nicaragüense. Con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados en la zona occidental del país, dando lugar a un ambiente muy caluroso en todo el territorio nicaragüense, es el pronóstico brindado por meteorólogos del INETER, quienes detallan que esto es provocado por las altas presiones atmosféricas oceánicas que predominan en gran parte del país. Además, indican que hay una vaguada débil entre el sureste de México, norte de Centroamérica y las regiones norte y pacífico de Nicaragua. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, señala en su monitoreo que para este jueves, en horas de la tarde, se podrían registrar algunas lluvias en diferentes zonas del país, incluyendo Managua. Mientras que las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 30 a 36, sensación térmica 37 a 40, la región central de 30 a 35, sensación térmica 36 a 38, triángulo minero hacia el sur de 34 a 35, sensación térmica 36 a 38, de 29 a 32 y sensación térmica de 33 a 35 grados Celsius. Para el día de mañana jueves esperamos también algunas condiciones favorables de posibles precipitaciones entre Estelí hacia la zona del norte de Chirandega y de León y algunas llovinas para Managua en horas de la tarde y algunas acompañadas actualmente eléctricas más hacia el norte. Los meteorólogos informan que en el caso de los vientos de dirección variable serán con 10 a 20 kilómetros por hora, en las regiones norte y central con 5 a 15 kilómetros por hora y en las regiones Caribe con dirección este-sureste con 5 a 15 kilómetros por hora. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. Expertos penalistas explican que algunos privados de libertad que ya están condenados aún tienen la oportunidad de ser libres mediante una acción de revisión de su caso en la Corte Suprema de Justicia. Se estima que por año en el país 4.282 reos comunes obtienen libertad condicional bajo el régimen de convivencia familiar otorgado por el gobierno, siempre que estos cumplan con estrictos requisitos para ser integrados a la vida social. Pero nuestra legislación penal da otra posibilidad para que el privado de libertad pueda ser encarcelado y es la acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, según la firma de abogados Telles Tukler. La acción de revisión de sentencia es esa luz al final del túnel que tienen todas las personas que han sido condenadas, personas que creen que porque ya hay una sentencia firme que pesa en contra de ellos, estas personas van a guardar prisión y no pueden recuperar la libertad, no es así. El legislador estableció en nuestra norma procesal penal lo que es la acción de revisión de sentencia. Eso es una alternativa fundamental que tienen las personas condenadas porque la ley establece recursos de apelación, el recurso extraordinario, la instancia extraordinaria de casación y todo terminó ahí. Entonces la persona condenada dice yo ya terminé, pero surgieron estas pruebas nuevas, surgió una ley nueva, recordemos que el derecho es constante, es cambiante y viene una ley nueva promulgada por el Poder Legislativo que favorece a este condenado. Entonces nosotros inmediatamente promovemos esta acción de revisión pidiendo que se aplique la ley más favorable a esta persona condenada. ¿Hemos tenido resultados positivos? Por supuesto que sí. Hay jurisprudencia también de la Corte Suprema de Justicia donde ha señalado casos específicos en que se ha dado lugar a estas acciones de revisión. La acción de revisión solo puede prosperar si el defensor investiga y demuestra científicamente que hay nuevos elementos de pruebas o si el proceso tuvo anomalías o fallas de parte del acusador. O sea, hay unos nuevos elementos de prueba, que sea una nueva prueba sobrevenida que sea a favor tuyo, donde puede haber un video, que estamos hablando de una evidencia, donde pueden haber testigos como prueba que vayan a dar testimonio de que no fuiste vos la persona que cometió X ilícito. Ese nuevo elemento de prueba puede ser también un metaperitaje, etc. Ese nuevo elemento de prueba con el cual vos podés demostrar tu no culpabilidad es lo que te faculta para tomar en acción la acción de revisión de sentencia, José Abraham. Es importante recordar las personas que están condenadas, qué pasó durante todo tu proceso, que no pudo incorporarse en ese proceso, algo nuevo que supiste hasta después. Hace poco vino un cliente a esta firma y dijo, bueno, tengo audio de la mamá de una víctima presuntamente de violación que sabe perfectamente que yo tenía una relación con la niña, que ella había salido embarazada y que ella al momento que la conocí era una niña grande y me dijo que tenía 17 años de edad. Yo entendí que ella tenía estos 17 años de edad, entonces esto es algo nuevo. No lo sabíamos, él no sabía que la niña era menor de edad, entonces estamos hablando eventualmente de una figura conocida como un error de prohibición. Esto da lugar a que vayamos a una acción de revisión. ¿Puede cambiarse esta sentencia? Sí. La Corte Suprema puede tomar dos decisiones, disminuir la pena o exonerar de culpabilidad, de condena a esta persona. Entonces sí hay muchísimos resultados positivos al respecto. La acción de revisión es un trámite especial elaborado por expertos penalistas ante la Corte Suprema de Justicia y puede durar un poco más de tres meses para que la última instancia de justicia resuelva. Con camaraderas, Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Con una meta de 22.439 dosis de vacunas en niños, se inauguró ese 12 de abril en el municipio de Juigalpa, en el departamento de Chontales, la jornada de vacunación 2024. Las autoridades de salud inauguraron la jornada nacional de vacunación y en Juigalpa se aplicarán 22.439 dosis. Además, administrarán desparasitantes y vitaminas. La vacuna de té del tétano en 6.736, colocando IPV 207 a los menores de seis meses, biopolio 221 vacunas que se aplicarán a niños menores de seis meses. Pentavalente tenemos 349 vacunas, al igual que la rotavirus, siendo un porcentaje de 207 para los menores de seis meses. La MMR se aplicará a todos los niños de 2 a 4 años, teniendo un promedio de 3.625 vacunas. Y del COVID tenemos que se van a comenzar a aplicar a adolescentes de 12 años a más, con un promedio de 9.302 vacunas. Las madres de familias calificaron la jornada de excelente porque las vacunas protegen a sus hijos de muchas enfermedades. Bueno, es muy bueno, ¿verdad?, y no hay que perder la oportunidad de esta jornada de vacunas para los niños, para las personas adultas, ¿verdad?, mayores y para toda la población, ¿verdad?, porque nos sirve de gran importancia. Porque vacunando nos evitamos muchas enfermedades, porque, bueno, si no nos vacunamos y toda la vida vamos a manejarnos enfermos. La directora del MinSA, Juigalpa, informó que la oferta de vacunas está disponible en cada uno de los centros ubicados en esta ciudad. Siendo nuestros días centrales el día 20 y 21 de abril. El trabajo de las comarcas es un trabajo de casa a casa. Las autoridades del MinSA instaron a los padres y madres de familia a acudir a la unidad de salud de su barrio o comarca a recibir la dosis correspondiente. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. 14 personas lesionadas fue el resultado de una colisión entre dos buses en el municipio de San Miguelito, en el departamento de Río San Juan. Eran aproximadamente las cuatro y media de la mañana de este miércoles 3 de abril, cuando el bus de la empresa Frután, que realiza recorrido de personal, se estacionó a orillas de la carretera para que varios trabajadores abordaran la unidad. En ese preciso momento, el bus fue violentamente impactado en la parte trasera por otra unidad de transporte que cubre la ruta Managua-San Carlos. 14 personas resultaron lesionadas. Una de ellas fue la más grave, siendo trasladados al hospital primario de la localidad. El accidente sucedió en el sector de La Mancha del Coyol, jurisdicción de San Miguelito, departamento de Río San Juan. Del impacto desapareció la parte delantera de la unidad que provocó el accidente de tránsito. Posiblemente la velocidad y poca visibilidad fueron elementos que se sumaron a la fatalidad. Se supo que el bus que estaba estacionado transportaba cortadores de naranja a la finca San Pancho. El conductor, quien supuestamente es responsable del accidente, transportaba a migrantes y es el más grave, se desconoce su identidad. José Fran Sánchez, Acción 10. Pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Una madre de familia solicita el apoyo de la población ya que expresa ser de bajos recursos económicos y no tener un trabajo estable. María Lucila Calderón, de 31 años de edad, solicita a la población ayuda económica para poder llevar comida a sus pequeños hijos, ya que asegura ser de bajos recursos económicos y no tener un trabajo estable. Soy una madre de tres hijos y pues yo mantengo lavando, de vez en cuando planchando. Mi casa está en mal estado, no es una casita, sino que solo es un respaldar de plastiquito, una champita en parte de varita. Y está en mal estado mis niños, por veces duermen en el suelo. A veces cuando consigo comemos, le doy de comer a los niños y cuando no, pues no. La mujer también expresó que su vivienda aún no está terminada, por lo que teme que en la temporada lluviosa pueda inundarse. Calderón hace un llamado a todo aquel que tenga el deseo y las posibilidades de ayudarla, ya que actualmente dice no tener ni en qué dormir. Si usted desea apoyar a esa familia, puede llamar al 7890-7715. Noelia López, Acción 10. Está desaparecido desde la mañana del pasado domingo el anciano de 78 años de edad, Carlos Eduardo Hernández. Su familia está preocupada al no saber de su paradero y solicita información. Familiares del anciano Carlos Eduardo Hernández, de 78 años de edad, están preocupados al no saber de su paradero, ya que este salió la mañana del 31 de marzo de su casa de habitación, ubicada del Hotel El Oasis, cinco cuadras y media al sur, en Managua. Él estaba pues en casa a eso de las 10 de la mañana, se puso su ropa y sus botas vaqueras y salió como quien iba a la venta, a la pulpería. Y pues nadie sospechó nada y dejó su cédula y sus cosas personales adentro de casa y salió. Y hasta el día de hoy no lo hemos visto, desapareció. Domingo Antonio Arróliga, yerno del desaparecido, relató que la última vez que lo vieron vestía camisa color negro con rayas, pantalón negro y botas vaqueras. Supuestamente se dirigía hacia la venta, pero no regresó. A él lo buscaron en Comalapa, que es donde él viajaba, de Managua a Comalapa, o si no se iba a, ¿cómo que se llama?, a Coapa. Y ya nos comunicamos con los familiares de ellos, allá en Comalapa y en Coapa, y por supuesto que no está. Más bien lo andan buscando ellos allá, porque puede ser que él viajó a donde ellos, pero el problema que tenemos es que él no llevaba dinero, no llevaba dinero y sin dinero pues no puede avanzar mucho. Si usted tiene información que ayude a dar con el paradero del anciano, puede llamar al 8913-5839 o bien al 8543-9460. Noelia López, Acción 10. Un bebedor con su etudinario es encontrado muerto la tarde de este martes a orillas de una gasolinera en el sector de Linda Vista, en Managua. A orillas de una gasolinera en el sector de Linda Vista, en Managua, fue encontrado muerto la tarde de este martes un hombre de aproximadamente 45 años de edad. Según versión de un ciudadano, el fallecido era conocido únicamente con el apodo de mortadela. Ayer fue aquel lado, la última vez que lo miré que venía de aquel lado. ¿Usted que fue por la ingesta de alcohol? De alcohol, sí, de alcohol, porque esa pancita es de cirrosis que tiene. ¿Sabe el nombre usted o edad? No, no, no. Solo la cara, por cara lo conocía. Era tomador. Otro testigo asegura que la víctima deambulaba desde hace tres meses por la zona e ingería licor constantemente, por lo que presumen que esto pudo provocarle la muerte. Sí, lo que pasa es que yo pasé como a las nueve, andé en Caponera y ya ahorita que pasé ya estaba pila. Él es bebedor, pues, él es tomador y sí, ya ya no se volvió a levantar. Pero era bebedor contigo, era peruquita. ¿Siempre se mantenía en esta zona aquí? En esta zona de Linda Vista, la zona del Parque de los Negros, todo eso. Caminaba pidiendo, me imagino, para lo que... Sí, pidiendo para el bicho y su licor, pues, ¿usted sabe? El cadáver sería remitido al Instituto de Medicina Legal para determinar las verdaderas causas de su deceso y en espera a que un familiar reclame el cuerpo. Con cámara de Javier Madrigal, Yarick Sacalero. Acción 10. 62 personas fallecieron durante la Semana Santa, según el informe de la Policía Nacional. 15 de ellas fueron víctimas de homicidio. 24 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y otras 23 se ahogaron. 62 muertos contabiliza la Policía Nacional durante la Semana Santa. Así fue informado durante este martes en conferencia de prensa por el comisionado general Jaime Banegas, quien detalló que 15 fueron víctimas de homicidio. Incluyendo dos femicidios, 24 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y otras 23 se ahogaron. Tres mujeres, 20 varones, entre ellos, se reporta a cinco menores de edad. Los robos con fuerza, registramos 34, aquí una reducción drástica porque el año pasado, el 2023, registramos 63, es decir, redujimos en menos 29. Y lógicamente las personas ahogadas o fallecidas por sumersión, en este año 2024 registramos 23, el año pasado, 2023, registramos 29, redujimos en menos 6. ¿Qué departamentos registraron las muertes o homicidas que registramos? 15 muertes o homicidas, 13 varones y dos compañeras mujeres, cuatro en Ginoteca, tres en Matagalpa, dos en Managua, una aquí en el distrito 5 y otra en el distrito 10, municipio de Ciudad Sandino, dos en Nueva Segovia, dos en Boaco, una en Boaco, perdón, una en Nueva Inea, una en la región autónoma de la costa Caribe Norte y otra en la región autónoma de la costa Caribe Sur para un total de 15. Una muerte homicida menos en comparación con el año 2023 que registramos 16 muertes de homicida, dos fallecidos en accidentes de tránsito menos en comparación con el año 2023 que fueron 26, menos 32 robos en sus tres modalidades, intimidación, fuerza y violencia. Y además nuestro principal logro es que las familias nicaragüenses, las personas de otras nacionalidades que nos visitan desarrollaron sus actividades culturales, tradicionales, recreativas, comerciales y todas sus actividades cotidianas en un ambiente de paz y seguridad. Vanegas en sus palabras señaló que entre el 24 de marzo al primero de abril se reportaron 662 accidentes de tránsito que dejaron 28 lesionados. Redujimos también los accidentes de tránsito, en este año registramos 662 accidentes de tránsito, el año pasado fueron 736, la diferencia es menos 74. Redujimos también los fallecidos, las personas fallecidas en accidentes de tránsito, este año lamentablemente fallecieron 24 personas, en comparación con el año pasado 2023 que fueron 26, registramos menos dos personas fallecidas. Personas fallecidas en accidentes de tránsito, 23 varones, una compañera mujer, seis en Managua, tres en Ginoteca, tres en Río San Juan, dos en Esteli, dos en Nueva Segovia, una en Riva, una en el Rama, municipio de Rama, una en Madrid, una en Chontales, una en León, una en Matagalpa, una en Carazo y una en el Triángulo Minero. Además se informó que en este periodo ocurrieron 82 robos en diversas modalidades, agregó que en comparación al año pasado hubo una disminución en la actividad delictiva. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un motociclista de 36 años de edad quedó con lesiones en su cuerpo tras impactar con las llantas traseras de un furgón. Eso ocurrió en el kilómetro 30 de la carretera que conduce hacia el municipio de San Rafael del Sur. El motociclista Francisco Chávez Rojas, de 36 años de edad, quedó con lesiones y heridas en su rodilla izquierda, así como golpes en otras partes de su cuerpo, tras impactar con las llantas traseras de un furgón, cuando ambos vehículos circulaban en sentido contrario sobre una curva ubicada en el kilómetro 30 de la carretera que conduce hacia el municipio de San Rafael del Sur. Bueno, parecía que él venía cuando de repente fue que miró seguramente, me imagino pues, que venía el cabezal cruzado y no le dio seguramente tiempo de capearlo y pegó en la llanta trasera y ya se resbaló y pasó lo que pasó. ¿Sabes si tiene lesiones él en su cuerpo? Unos rastones y en la rodilla que lleva una lesión, algo así. El conductor del vehículo pesado explicó fuera de cámara que en curvas cerradas como esa, mientras gira suele invadir el carril contrario, debido a la longitud de dicho furgón. Esto habría provocado dicho accidente. ¿Sabes si el camión venía de exceso de velocidad? Eso sí, no le podría decir porque no sé, pues no me dio más detalle. ¿Sabes de dónde venía él? Sí, andaba haciendo algo en Managua, ya venía hasta San Rafael. ¿Pensualmente viene acá entonces, vive en San Rafael? Sí, él vive en San Rafael. El conductor del vehículo liviano fue atendido por miembros de Cruz Blanca y trasladado al Hospital Occidental Doctor Fernando Vélez País de Managua. Mientras, el conductor del furgón y el pariente del motociclista quedaron a la espera de agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional para analizar el nivel de culpabilidad de los involucrados. Cabe mencionar que en la última semana se registraron en el país 662 accidentes viales que dejaron a 24 personas fallecidas. Con imágenes de Héctor Escobar, Anduriña Ortiz, Acción 10. Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Continuamos, un matrimonio protagonizado por un hombre y una siamesa ha acaparado la atención de los usuarios en las redes sociales. Conozcamos más detalles de este insólito caso. En los últimos días se ha dado a conocer la boda de una de las siamesas, A.B. Hensel, quien se volvió famosa junto a su hermana Brittany, con quien comparte cuerpo. El matrimonio que ha acaparado la atención en las redes sociales es protagonizado con Josh Bowling, enfermero y veterano del Ejército de los Estados Unidos. Según medios locales, la boda tuvo lugar en el año 2021. Sin embargo, el video del casamiento ha sido publicado hasta ahora, donde se ve a las siamesas bailando con el esposo de una de ellas. Las hermanas captaron la atención en la década de 1990 cuando aparecieron en el show de Oprah y mostraron al mundo su condición congénita particular, con dos cabezas y dos columnas vertebrales que se unen en una misma pelvis. No es una sorpresa que algunos aspectos de la vida de las hermanas generen curiosidad, entre ellos su intimidad. Aunque A.B. y Brittany nunca han hablado públicamente de su vida sexual. Sin embargo, expertos que han sido abordados en el tema por medios internacionales indican que al compartir genitales, es probable que las gemelas sientan cualquier contacto en estos órganos y que es difícil adivinar cómo resultará cualquier unión en la práctica, puesto que cada gemelo experimenta actividades sensoriales diferentes en las partes del cuerpo. Más allá de las limitaciones propias de su condición, A.B. y Brittany se han esforzado por llevar una vida normal. Aprendieron a conducir, tocar el piano y a practicar deportes. En el año 2023 se conoció que seguían dedicándose a la docencia en un centro de estudios ubicado en Minnesota, Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. En otros temas, un voraz incendio deja a la intemperie a una familia originaria de Bluefields. Aparentemente el siniestro fue provocado cuando cocían frijoles en una olla. ¿De dónde? Pastor, ahí está el tanque de gas allá, pastor. Miren, ahí está el tanque en medio. Salgamos, pastor, vénganse. Es el preciso momento en que un voraz incendio arrasa completamente con una vivienda ubicada en el barrio Loma Fresca del municipio de Bluefields la noche de este martes. Aquí, mira, ese tanque tiene agua, mira. Según medios locales, el siniestro ocurrió cuando la hija del propietario del inmueble puso a cocer unos frijoles en una olla. Minutos después, la mujer se quedó dormida sin percatarse que había dejado el fuego encendido. Las llamas se propagaron rápidamente debido a que la casa era de madera y sin, esta funcionaba como un taller de reparación de motos y habitaban cuatro personas, entre ellos un menor de edad que afortunadamente lograron salir a tiempo. Miembros de los bomberos llegaron al lugar para sofocar el incendio, que dejó totalmente en acá y a una familia, pues perdieron todos sus enseres obtenidos por el trabajo de muchos años. Con colaboración periodística de Info Caribe Noticias, Yarick Sacalero, Acción 10. 310 kilogramos de desechos sólidos se recolectaron durante la Semana Santa en cuatro balnearios del Pacífico Nicaragüense. Esta cantidad incrementó en 25% respecto al año 2023, según datos de Reciclanica. Un total de 310 kilogramos de desechos sólidos recolectó Reciclanica durante la Semana Santa en los balnearios de Pochomil, Mazachapa, La Boquita y Jiloá, lo que significó un aumento del 25% en relación al año 2023. De tales residuos, el 80% correspondió a plásticos, lo que genera el llamado a proteger las playas, evitando tirar basura que llegue hasta los océanos para no afectar a las especies marinas, que según estudios, cada año en promedio mueren alrededor de 100 mil de ellas por esa causa. Lo que son las botellas de agua, lo que son empaques poroplas de los alimentos, y los residuos, los desechos, digamos, lo que sobraba de los alimentos los dejaban tirados. Encontramos pamper, encontramos condones, encontramos calzoncillos, encontramos calzones, encontramos un montón de cosas, pero siempre en la costa. Hay bastante calor y por eso fue el aumento de consumo de bebida y el aumento de las botellas plásticas, porque la mayor cantidad que encontramos fue en este año las botellas plásticas. Estamos confundidos de que creemos que los demás tienen que recoger nuestra basura, dejar una huella verde de que las costas tienen que mantenerse limpias, por eso en los océanos ya aparece una chureca de tantos materiales y que se están muriendo las diferentes especies marinas por todos los desechos. Según Reciclanica, de los cuatro balnearios visitados, la playa de La Boquita, ubicada en el departamento de Carazo, fue en la que se observó mayor cantidad de basura. Miramos de que a pesar que estaban haciendo limpieza, las familias estaban dejando la basura. Hicieron caso de llevar bolsas para depositar la basura, pero la dejaban siempre en la costa. La excusa es que no está el parril cerca, en la costa donde están sentados ellos comiendo. Ellos lo que tienen que hacer es recolectarla y llevarla al parril. Marín señala que es necesario generar conciencia ambiental en la población nicaragüense y de ser necesario que pase por el establecimiento de multas monetarias para quienes arrojen basura en las playas. Muchos dicen que la alcaldía siempre acumula mucho dinero por la multa, pero nadie mira cuántos millones se gastan para limpiar las costas, los cauces, las calles, que todos nosotros como irresponsables decimos que es un trabajo de las instituciones y esto es un trabajo de todos. Cabe destacar que el año pasado la Organización de las Naciones Unidas advirtió que podría haber más plásticos que peces en los océanos para el año 2050. Asimismo, señaló que el plástico representa el 85% del total de la basura. Con imágenes de Héctor Escobar, Anduriña Ortiz, Acción 10. Ya tenemos preparado nuestro segmento deportivo. Antes de finalizar tenemos saludos muy especiales para Kevin Alexander Torres Cruz. Está celebrando un año más de vida. Los saludos son de parte de su familia quienes lo quieren muchísimo. Muchas felicidades para Mercedes, Vanessa, Ayala, Medina por estar cumpliendo un año más de vida. Los saludos hasta el municipio de Dirriomo, de parte de toda su familia que la quiere mucho. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Muy buenas tardes. Esto fue Acción 10. Cara a cara con la noticia.